Tú tienes el control A los ojos te miro Toda mi vida Lo que se me enchina No quiero más nadie a mi lado Tú siempre serás mi mundo Mi inspiración Ambiciones grandes yo tengo Y contigo a mi lado Todo lograré Siento que el destino Si nos quiso Ya para no filtrar tanto a la canción Adiós